eh porque porque tengo aquí y no es eso y manera cuando tengo que ir entre mis manos yo no digo la mirada pero si no mejor así no digas nada dice más que palabras ¿Qué voy a hacer con este amor? 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 De modo que, bueno, en unos minutos quería saludarlos a todos los concurrentes Veo que no somos muchos en el día de hoy Sin embargo, la instancia es importante Así que tengan a bien esperar unos minutitos Y enseguida comenzamos con lo que tiene que ver el webinario de hoy Que implica al Citigroup En esta lluvia de operaciones de mercado Que vamos a tener en Learning Seasons Así que, los espero unos minutos más Y comenzamos con lo que tiene que ver Citigroup Gracias 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 Bueno, damas y caballeros Estamos prontos para arrancar con City Acá veo que tenemos a Diana Tenemos a Juan Herrera A William Y el amigo Hernán Zimpa Quien le mando un saludo cordial Bienvenidos a todos En lo que tiene que ver con este comienzo de Learning Seasons Una época especialmente atractiva para mí Para la compañía Ya que es una fiesta y una lluvia de operaciones de mercado Con las acciones más importantes y más relevantes del mercado Que reportan sus ganancias trimestres a sus accionistas De modo que, bueno, vamos a tener un mes y pico de operativa con acciones interesantísimas Ya empezamos con los bancos Ayer una exitosa operativa con JP Morgan Con Louis Vuitton Saben cómo es esta época En el principio de los Learning Seasons Que suele darse con las entidades bancarias Que normalmente son el fuerte en el comienzo de la temporada de Learning Seasons Y que invita a que los clientes siempre tengan a mano un buen capital Como para poder trabajarlas Ayer tuvimos una muy buena operativa Vamos a intentar que hoy sea lo mismo Así que comenzamos con City No creo que haya mucho para decir Para quienes ya conocen la historia de la compañía Pero como el público se renueva Diría una artista argentina Bueno, vamos a hablar un poquitito de esta empresa De esta compañía De esta entidad bancaria Que ofrece servicios financieros de toda índole De modo que vamos Citigroup es la mayor empresa de servicios financieros del mundo Con sede en New York Y la primera compañía estadounidense que pudo combinar seguros Y banca tras la gran depresión de 1929 Se creó el 7 de abril de 1998 Como fusión de Citigroup Corp y Travels Group Y en 2009 contaba con más de 265 mil empleados Y 200 millones de usuarios Teniendo 16 mil oficinas en más de 140 países del mundo En la bolsa de New York Está incluida dentro de las empresas que conforman el NICE Se trata de un Primary Dealer De títulos del Tesoro de los Estados Unidos City Nació el 16 de junio de 1812 Con el nombre de City Bank of New York Y a comienzos del año 1900 Y durante las dos primeras décadas Fue uniéndose con otras entidades financieras Para poder expandirse a través de todo el país A mediados del siglo Pero City era ya uno de los bancos más grandes del país En la década de los 70 City experimentó un rápido auge y crecimiento económico Lo cual le facilitó expandirse alrededor del mundo como Citibank En el año 1998 City se une con Travels Group Para formar así la entidad bancaria más grande del mundo El presidente fue Samuel Johnson Quien asumió en medio de la mayor crisis Que el banco ha tenido desde su nacimiento Su principal accionista es el príncipe Al-Walid Bin Talal De Arabia Saudita Con una participación de 4.9% Samuel Johnson renunció por las colosales pérdidas Y descenso de las utilidades a un 57% Además que SEC de Estados Unidos Anunció una investigación exhaustiva De fondos de inversión de esta entidad Vamos a hablar de la capitalización de mercado Actual de Citigroup Que ronda unos 150.18 mil millones de dólares En abril de 2021 Citigroup tiene una capitalización de mercado De 150.18 mil millones Esto convierte a Citigroup En la octogésima quinta compañía más valiosa del mundo Por capitalización de mercado según nuestros datos La capitalización de mercado Comúnmente llamada capitalización de mercado Es el valor de mercado total De las acciones de circulación De una empresa que cotiza en bolsa Y se usa comúnmente para medir Cuánto vale una empresa Aquí vemos un gráfico Que tiene que ver con El avance Y el crecimiento de la compañía Desde el año 2002 Hasta el 2020 Vemos una caída pronunciada Alrededor del 2009 Y un repunte sistemático Aunque accidentado De los activos de la compañía Hasta el día de hoy En este gráfico podemos ver esa evolución Y si vamos un poquito más A lo que nos dicen Algunos especialistas En lo que tiene que ver con La previsión de acciones Y objetivos de precios de Citigroup Con información extraída de TipRanks Es una página financiera Sumamente útil Para aquellos que quieran Justamente estar bien informados Acerca de los avances Y el movimiento De los activos del mercado Aquí nos dice que Bueno Tiene una compra moderada Vemos aquí en la torta El sector celeste Que muchos de ellos El 9 De cada 15 Está De cada 14 Está sugiriendo comprar 5 Mantenerse Y no hay ningún Especialista Que esté Evaluando la posibilidad De vender De modo que Como aquí vemos Basado en 14 En la lista Que ofrecen precios objetivos De 12 meses Para Citigroup En los últimos 3 meses El precio objetivo promedio Sería de 83.08 Con un pronóstico de 114 Estamos hablando siempre De un promedial anual Y un pronóstico de 66 dólares A la baja El precio objetivo promedio Representa Un aumento del 15.44% Con respecto al último precio Del 71.97 Oscilando al 98 De modo que Consecuentemente Y coincidentemente Con lo que Estos especialistas dicen Y con lo que Los Analistas De UMarkets Han Sabido Evaluar Lo que nosotros Vamos a hacer Es justamente Comprar Vamos a comprar Citigroup Vamos a comprar En este caso Y en lo que tiene que ver Conmigo en particular Vamos a hacer una compra Al menos En lo que tiene que ver Con nosotros Esta compañía Vamos a comprar Unos 5 lotes por aquí Recuerden que Los volúmenes Tienen que ser Absolutamente ajustados A sus cuentas Tengan siempre La previsión De no excederse Más del 30 o 35% De sus activos Para que puedan tener Una pancita Bien gordita En el caso De que tengan Algún tipo de accidente El cual esperamos No suceda Pero siempre Tener una cuenta Con una base importante Es el secreto De el éxito O de que La cuenta colapse Y ni nadie quiere En este caso Que la cuenta Vaya a colapsar De modo que Vamos a comprar Citigroup Y le vamos a poner Un take profit Señoras y señores De 73 dólares Con 40 73 Va a ser Va a ser Va a ser El TP Que le vamos a Poner A este activo Y obviamente Vamos a comprar Recuerdo Nuevamente Insisto Tengan a bien Siempre Tener en cuenta Cuáles son Los volúmenes Que ustedes Si pueden manejar Recuerden que Aquellas cuentas Que pueden trabajar Acciones de mercado Son aquellas que tengan De 3 mil dólares Para arriba Sobre todo Aquellas que tengan De 3 a 5 Que tengan a bien Cuidarse En lo que tiene que ver Con No abrir operaciones Demasiado grandes Manejense en 0.1 0.2 0.3 Tal vez 0.5 Recuerden que Los bancos Suelen ser Activos Muy seguros Pero también lentos De modo que Si hubiera algún tipo De contradicción En cuanto al precio Después de los días De recuperación Pueden estar Ocupándoles Un balance Que ustedes no quieren Ocupar Porque Más tarde Vienen las joyas De la corona Como Amazon Como Tesla Como Microsoft Como Apple Es decir Vamos a tener Un mes y pico Operativa constante Diaria Para mí La más preferida De todo el año Así que Nuevamente Vamos a comprar En este caso Yo estoy poniendo Un lotaje De 5 lotes Estamos hablando Esto En lo que tiene que ver Conmigo Y las cuentas Corporativas Las cuentas Más grandes En cuanto a las cuentas Que tengan que ver Con Cuentas oro Cuentas Estándar Tengan a bien Tener Más Cuidado Con respecto al lotaje Y no se excedan En absoluto De modo que Vamos a comprar A 7340 Largamos la operación Damas y caballeros Esto ha sido todo Nuevamente Les agradezco Que hayan concurrido A este clásico De U-Markets Que es El Learning Seasons Ayer con Enrique Enrique Mr. Webinars Núñez Que tuvo una operativa Fantástica Con lo que tiene que ver Con los bancos Y con Louis Vuitton Con los TP Los Take Profit Ya cumplidos Esperemos que sea Lo mismo En esta oportunidad Les voy a dejar Damas y caballeros El TP De El Take Profit En el chat De lo que tiene que ver Con este activo City Group De modo que tengan A bien revisarlo En caso de que Quede alguna duda Aquí les estoy Mandando el TP En el chat Para que ustedes Lo recuerden Les deseo Muchísimo éxito Les deseo Grandes ganancias Y bueno Para aquellos Que sean un poco Más ambiciosos Si quieren Les pueden poner Un segundo TP En la medida De que Tal vez Sean más ambiciosos O quieran Trabajar Un tiempo Más largo Estamos hablando De que esto Ya es un Corto Mediano plazo Pero seamos Siempre previsores Con lo que tiene que ver Con los Take Profit Ustedes saben bien Que si ya Obtenemos ganancias Ya cerramos Operaciones Y ya nos quedamos Con el dinero En nuestras cuentas Damas y caballeros Nuevamente Les agradezco Mucho la compañía Cualquier duda Consulten A sus Expertos Financieros Vamos a ver Que me pregunta Aquí Germán Germán me pregunta Por favor Me puedes decir Cómo fue la operación Si te referís A esta operación Germán Estamos hablando De la operación De City Group Estamos comprando Con un Take Profit De 73.40 Esa es la operación De hoy Las que sucedieron Ayer Realmente Bueno Fueron todas positivas De modo que Los invito nuevamente A tener en cuenta Siempre las ofertas Que tienen que ver Con las operativas De U-Market Ingresamos con las Empresas Aipo Ayer En el caso de Coinbase Empezamos a cotizar En el día de hoy Lamento Por aquellos Que perdieron la oportunidad Celebro Por aquellos Que la aprovecharon Seguramente Será un éxito A 8 semanas Como la fue Co-Bursera Con el que estamos Teniendo Un importantísimo éxito De modo que Bueno Los invito Siempre a estar informados Acerca lo que tiene que ver Con estas empresas Que son las empresas Emergentes de mercado Que ingresan Por primera vez A cotizar en el Nasdaq Y que siempre tengan La previsión De tener una buena cuenta Solamente para trabajar En ese tipo de empresa Recuerden también La posibilidad De trabajar Con bitcoins Que se está yendo Para arriba En un plazo De 12 meses Que es una Un plan Que la compañía U-Market Se le ofrece Al cliente En lo que tiene que ver En inversión A largo plazo Con una gran rentabilidad Es decir Aprovechen los bonos Aprovechen El buen relacionamiento Con sus Expertos financieros Les mando Un gran saludo Les agradezco Mucho la concurrencia Nuevamente Compra TP7340 Citigroup Muchísimas gracias Buenos días Buenas tardes Nos estamos viendo Mañana seguramente Con algún otro Activo Que vamos a trabajar Y recuerden Seguirnos día a día Con los mails Y unirse A los Promociones Y a los webinarios Y a los Markets Muchísimas gracias Buenas tardes Hasta mañana